La pluma, con criterio. Mira, hoy vamos a platicarles acerca del transporte público. Queremos compartir con todo el auditorio este tema verdaderamente importante. Nuestras ciudades, a través del tiempo, fueron creciendo de manera constante y a partir, por ejemplo, en el Valle de Toluca, este crecimiento se incrementó en los años 80s, 90s, con la expansión territorial de nuestra ciudad. Toluca es una ciudad, y el Valle de Toluca es una serie de ciudades que se han estado conectando, pero que han crecido de una manera exponencial, pero a una muy baja densidad. Es decir, por ejemplo, Ciudad Mesa tiene 64 kilómetros cuadrados y tiene un millón de habitantes. Toluca tiene 460 kilómetros cuadrados y tenemos casi el millón de habitantes. ¿Pero qué tiene que ver esto con el transporte público? El transporte público es un servicio el cual tiene como fin transportar a las personas de un lugar a otro. Pero este servicio de transporte público ha sido concesionado a privados y eso digamos que no ha resultado muy bien. ¿Por qué hoy el tema de transporte público que tenemos en el Valle de Toluca, en el Estado de México, es un servicio el cual no muchas veces tiene como prioridad otorgarle un servicio de calidad y eficiente al usuario, sino todo lo contrario? Pero aquí el tema y mayor reto que nosotros tenemos como ciudadanos es poder estar colaborando y abonando para viajar de una manera más segura. Hoy, por ejemplo, el tema de transporte público en el Estado es uno de los más caros y tendría que ser incluso uno de los más económicos. Tal vez haya personas que nos están escuchando que viajaron en un momento o en su momento, en los años 80 y a principios de los 90, en este sistema de transporte troncal, que era un sistema de transporte que era parte del Estado, que se llamaba Cotrem, y tenía como fin otorgar el servicio público de transporte público a la comunidad a un precio muy bajo. Era muy similar al tema de Rusia, en su momento de proyectos muy similares, tiene Ciudad de México. Bueno, estamos teniendo ahí un problemita de comunicación con nuestro comentarista Gabriel Medina Peralta, que nos está hablando justamente el día de hoy sobre temas relacionados al transporte público y, bueno, viene muy, digamos, adecuado este tema hoy, que, bueno, se publica este decreto justamente para reactivar algo que también forma parte del servicio público de transporte, que es, pues, el servicio ferroviario. Entonces, a propósito también de este tema, pues, Gabriel Medina Peralta nos estaba comentando sobre el transporte público y ya lo tenemos de nuevo en la línea, Gabriel. Sí, muchas gracias. Disculpen a todo el auditorio. Estamos en vivo y les platicaba que en Ciudad de México el tema de Ruta 100, pues, fue un proceso en donde la huelga hizo que Ruta 100 se detuviera, pero hoy es RTP, uno de los sistemas de transporte públicos más económicos del país y del mundo. Cuesta únicamente dos pesos en la Ciudad de México y eso es algo que tienen en la Ciudad de México y que, precisamente, acá no tenemos un Valle de Toluca en el Estado, que esperemos pronto pudiésemos tener las mismas condiciones, porque acá en el Estado, en esos noventas, pues, empezó a concesionar este transporte público y ustedes recordarán, por ejemplo, esta Ruta 2 de Marzo, que hoy es Intermetropolitano, y la historia del transporte público en el Valle de Toluca es muy interesante y vale mucho la pena que cada que nos subamos un camión, pensemos en ese origen que tuvo el transporte público, que su objetivo era mover de manera económica y segura al usuario. Hoy requerimos estar mejorando las condiciones de transporte público. ¿Por qué? Porque solamente un 23% de la población nos movemos en autopartículas y el 78%, 77%, 75%, nos movemos en transporte público. La gran cantidad y la gran mayoría de población usamos el camión para llegar a la escuela, al trabajo, o para ir a divertirnos. Entonces, la idea es que nosotros pudiésemos movernos de manera segura y eficiente. Hoy las y los universitarios, por ejemplo, tenemos una gran ventaja y una bendición institucional que es el tema del potrobús. El potrobús, por ejemplo, es un sistema de transporte universitario dedicado únicamente a estudiantes. Pero toda la población debería de tener el derecho a viajar de manera segura en el transporte público como lo hace la gente en el potrobús. Y menciono el potrobús porque esto nos permite dimensionar lo que nosotros podríamos tener como transporte público. Bueno, nuevamente estamos teniendo ahí problemas de comunicación, pero efectivamente, como nos lo hace notar nuestro comentarista Gabriel Medina, el sistema de potrobús es un servicio gratuito para toda la comunidad estudiantil. Y esto permite, por supuesto, la movilidad de toda la comunidad que integra esta universidad de estudiantes, por supuesto, y que además lo puede hacer en un menor tiempo y también movilizando a una mayor cantidad de personas. Es importante, bueno, destacar este tema y volvemos a hacer contacto con Gabriel nuevamente. Muchas gracias, Dani. Mencionamos el tema del potrobús porque nos permite dimensionar lo que podríamos nosotros tener como transporte público para todas y todos. Hoy, miles de papás, miles de padres de familia han decidido, por ejemplo, dejar el auto o no usar el auto para llevar a sus hijas o hijos a la facultad o a la preparatoria porque afortunadamente existe el potrobús. El potrobús ha ayudado no solamente a un tema de seguridad, no solamente un tema de tranquilidad, sino el potrobús ha ayudado a quitar muchos autos circulando, a evitar que muchos autos vayan a la ciudad universitaria, por ejemplo, a evitar incluso que se saturen aún más los estacionamientos universitarios. Entonces, es un proceso. El potrobús hoy está en un crecimiento muy franco y seguramente se estará requiriendo que más personas lo estén usando, pero el sistema de transporte universitario es un ideal que pudiésemos tener todas las personas que habitamos el estado, todos los estudiantes que habitan el estado para poder viajar de manera segura. El transporte público debe ser tratado como un derecho, el transporte público debe ser tratado como una urgencia, más no como un negocio. Nuestra responsabilidad como ciudadanos, pero también nuestros derechos como ciudadanos implica que yo no solamente tenga una sola opción como hoy existe para poder llegar de un lugar a otro. Deberíamos de tener alguna otra opción, pero lo más importante es que deberíamos de tener la opción de dejar el coche en casa. Dejar el coche en casa sería magnífico para nuestras ciudades, magnífico para nuestro universo, para nuestro mundo, para no estar contaminando tanto y también para no gastar tanto tiempo en nuestro auto en la ciudad de Toluca en promedio y en el Valle de Toluca la gente gasta 45 a una hora de su tiempo al día en automóvil, en Ciudad de México estamos en dos, dos horas y media, en la zona metropolitana llegan a estar hasta en tres horas. No estamos bien y el tema del transporte público sería una solución que nos ayudaría, Dani, a incluso vivir más feliz. Así que esa es la reflexión de hoy. Totalmente de acuerdo, Gabriel, muy interesante tu comentario, te agradecemos mucho, nos escuchamos en 15 días con más temas sobre movilidad urbana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día.